Vamos a contarles que el consorcio Sproul International presentó la certificación de reservas de gas que tiene el país. Entre tanto, el ministro de Hidrocarburos ha pedido que se deje de especular sobre este tema. Con la presencia de autoridades de YPFB, el ministro de Hidrocarburos y el consultorio canadiense anunciaron la requerida certificación de gas que tiene Bolivia. La reserva de Bolivia tiene un alto índice de vida de reservas remanentes que son de 14.7 años para las reservas 1P, reservas probadas, y de 17.1 años para las reservas 2P. Esto se debe mayormente al alto índice de vida de reservas remanentes de los megacampos que en nuestra consideración el mejor estimado de las reservas probadas más probables que es de 12.5 TCF de gas y 297.7 millones de barriles de líquidos totales del país. Asimismo, el ministro de Hidrocarburos aseguró la exportación del gas al Brasil y la Argentina y con esto espera que no se especule más por parte de algunas autoridades de la derecha se refirió al senador Óscar Ortiz y el secretario de Hidrocarburos de la Gobernación. Para el mercado boliviano, que es el más importante, y nosotros estimamos hasta el 2035, que tenemos la garantía, tenemos 3.89 TCF. Entonces hoy nosotros garantizamos Brasil, Argentina, mercado interno hasta el 2035. Senador Óscar Ortiz, a ver, a él le encantaría que sea 4, le encantaría que sea 0, porque son políticos, tienen un interés político, un interés personal, pero no tienen un interés nacional de Estado. ¿Cuándo han generado un boliviano para Santa Cruz? 0. No obstante, el ministro Sánchez recordó que en el año 2009 las reservas de gas fueron de 9.9 TCF. Y sobre este tema, el senador Óscar Ortiz dijo que no es creíble la certificación de reserva de gas en el país presentadas por YPFB y pide un informe detallado. Luego de que YPFB dio a conocer la certificación de reservas de gas, un senador de Demócratas observa varios puntos del informe. Básicamente, lo que YPFB y el Ministerio Carburo le están diciendo al país es que después de cuatro años de haber consumido, tanto por exportaciones a Argentina, a Brasil y al mercado interno, un volumen de gas equivalente a 3.2 TCF, más lo que ellos le han aumentado, nos están diciendo que básicamente hay 3.5 TCF que se habrían descubierto en los últimos cuatro años para poder no solo mantener las reservas que habían en el 2013, sino incluso aumentarlas. Esto es tan poco creíble porque prácticamente demanda que se hubiera descubierto otro megacampo, casi del tamaño de un campo como San Alberto en cuanto a las reservas recuperables. El parlamentario pidió que dicho informe sea público. El ministro Carburo haga público el detalle del informe. ¿Qué significa esto? Que nos diga qué reservas hay en cada campo y en cada reservorio. Que nos diga cuáles son los volúmenes de producción actuales y los pronósticos de producción para cada campo y para cada reservorio. Ahí, viendo el conjunto de esos datos, podremos saber si este informe es consistente. En la petición de informe, también el senador ha solicitado que reservas se han descubierto en los últimos cuatro años. Y seguimos hablando del senador Oscar Ortiz. El movimiento al socialismo ha pedido que renuncie a su curu, calificándolo de mentiroso. Las reservas probadas en Bolivia llegan a 10.7 TCFs, así asegura la firma canadiense que estuvo a cargo de la certificación de las reservas probadas, probables y posibles. Las reservas probadas de petróleo alcanzan a 240.9 millones de barriles. Se presenta garantía para el consumo interno, para la exportación de Brasil a Argentina, ahora Paraguay y después Uruguay. Después de conocer esta información, los parlamentarios del MAS le piden al senador Oscar Ortiz, de oposición, deje su cargo, por haber alarmado a la población con datos totalmente irresponsables. Si ha equivocado, le hicieron meter la pata, pero además de eso, le hicieron desafiar a otra autoridad, indicando que entre ellos, si se consumaba el hecho de que había cuatro TCFs, iban a renunciar. Les recuerdan que el senador, junto a otras autoridades de gobierno, se comprometieron que si uno de ellos incurriría en un error de datos, renunciaría a su cargo. Y ahora se pide se pueda cumplir con esa palabra. Tendrá que cumplir la palabra y la palabra del cruceño. Gracias.